Lo primero que yo quiero decir sobre lo que acaba de vivir El Salvador, esta experiencia de que hemos tenido las cifras más altas de turismo interno en nuestra historia. Las cifras más altas de visita a parques públicos turísticos. El ISPTU informó que prácticamente más del doble de las cifras del año pasado fueron las visitas que tuvieron todos los parques naturales públicos. Todos los centros turísticos públicos del ISPTU fueron rebalsados. La gente salió. Fue algo increíble. Las autoridades informaban de esto. También las autoridades del Ministerio de Cultura informaban de que los números de salvadoreños, no solo salvadoreños, porque hemos visto turistas de diferentes países, visitaron en niveles más altos, más elevados, más históricos, los centros culturales. Los espacios arqueológicos, los museos, el Palacio Nacional. Entonces, lo primero que hay que decir es que estas vacaciones seguras, con altos niveles de turismo, demuestran que el plan control territorial funciona y está dando frutos que el pueblo esperaba. Dos, que el régimen de excepción es necesario mantenerlo, porque los resultados que estamos viendo, día a día, se están atrapando esos criminales que todavía... Andan sueltos. Andan sueltos. Cada vez son menos, pero todavía hay. Y usted recuerde que con uno que quede por ahí, con una manzana podrida, se va a podrir lo demás. Entonces, eso es... hay que admirarlo, hay que decirlo, los frutos del plan control territorial se han reflejado de la mejor manera en estas vacaciones seguras, donde la población salvadoreña, que por muchos años decidía, en su mayoría, viajar a Guatemala o a los países vecinos, hoy se quedaron. Decidieron mejor visitar las playas del Salvador, las montañas del Salvador. Y es que tenemos un país con tanta riqueza turística y todo tan cerca, que yo puedo estar en un mismo día, me puedo ir a las playas de la zona occidental, el mismo día paso al retorno, ¿verdad?, en el desvío hacia el Cerro Verde, y me voy a, digamos, a disfrutar del lago de Coatepeque, en Santa Ana, y luego retorno y puedo venir al Boquerón de San Salvador, al volcán, a tomarme una taza de café y en la noche, si quiero, bajo el puerto de la Libertad, al Tunco, ¿verdad?, a disfrutar una mariscadita. Es decir, tenemos todo cerca, pero ¿qué hacía falta? Que hubiese seguridad, porque si no hay seguridad, están muertas las esperanzas para un pueblo. Y de eso venimos. No hay que olvidar de dónde venimos. De un país arrodillado frente al crimen, donde las fiestas eran para los viejos políticos, la fiesta del dinero, donde permanecían siempre en vacaciones, porque no trabajaban, solo pasaban viajando. Exacto. Ellos no esperaban vacaciones para viajar, vivían en permanentes vacaciones la vieja política. Solo viajando. ¿Usted recuerda, Aview, aquellos reportajes donde sacaban a los diputados más viajeros? A los viejos diputados. Solo a eso se dedicaban. ¿Al cual más viajaba? Sí, sí, el expresidente de la Asamblea, Cifrido Reyes, él pasaba tres, cuatro viajes al mes. Entonces, nosotros como nuevos diputados, como nueva Asamblea, no nos eligieron para vivir viajando. Nos eligieron para trabajar aquí en El Salvador y hacer los cambios aquí en El Salvador. Y yo como diputado tengo un alto compromiso con la salud de los salvadoreños, porque el centro de mi trabajo y de mi agenda es acompañar la transformación de nuestro sistema de salud. Y ahí hay mucho que conversar. Interesante, realmente, como lo vivimos es como contar la historia tal como ustedes, también los salvadoreños, la hemos vivido juntos todos estos años en las que para unos es increíble darse cuenta de lo que El Salvador está viviendo. Porque el sueño se frustró en los años 90 y ahora, bueno, hoy que llegó la realidad, nos cuesta contarla porque la estamos viviendo aún. Así es que, diputado Urbina, realmente, han sido las primeras vacaciones seguras, definitivamente. Ahora, hay que reconocer el mérito del Ejecutivo, del Presidente de la República, Nayib Bukele, que es el presidente más popular. Y no es porque lo retratamos de medio cuerpo, de cuerpo entero, sino que es un hombre de acción. Y lo más importante es que se está replicando parte de su plan de gobierno en otros países. Y la gente lo dice a mí.